Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros Ejos de la Noche por valor de 100 millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número 6. Segunda balota es la número 2. Tercera balota es la número 2. Tercera balota es la número 2. de la serie 248. Nuestro primer Ejo de la Noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 6229 de la serie 248. Continuamos con nuestro segundo Ejo por valor de 100 millones de pesos. Continuamos. Primera balota es la número. Nueve. Segunda balota es la número. Dos. Tercera balota corresponde al número. Número 7, cuarta balota es la número 4 de la serie 239. Nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 9274 de la serie 239. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 3. Segunda balota es la número 4. Tercera balota corresponde al número 9. Cuarta balota es la número 9 de la serie. 125, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 3499 de la serie 125. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número 9. Segunda balota es la número 6. Tercera balota corresponde al número 4. Cuarta balota es la número 6 de la serie 180. Nuestro premio mayor para la noche de hoy jueves 9 de diciembre del año 2021 corresponde al número 9646 de la serie 180.